El Museo de Bellas Artes de Bilbao Es un programa ya muy veterano del museo que desarrollamos conjuntamente con nuestros amigos de la Fundación Santander. En este caso no es una obra la que nos convoca ni dos ni tres, sino cuatro magníficas pinturas que reunió en vida Carmen Marañón, hija del doctor Marañón, esposa de Alejandro Fernández de Araoz, y hoy, gracias al generoso gesto de sus hijos, madre querida y recordada. No hemos dudado en dedicar la Sala M, madre del alfabeto del museo, a esta pequeña casi exposición invitada, que muestra por primera vez al público de forma conjunta el maravilloso tríptico de la pintura española que compone la colección, formado por obras señeras del greco Velázquez y Goya, y con ellas el precioso retrato de juventud que le dedicó Ignacio Zuluaga con un cariñoso a Carmencita Marañón. Si Carmen Marañón fue el nexo de unión de esta extraordinaria colección de arte que ahora presentamos, Zuluaga lo fue de los protagonistas que explican su reunión. El retrato de Carmen surge sin duda de la amistad del pintor con su padre, el doctor Marañón al que dedica varios retratos a lo largo de su vida como testimonio de su cercanía y admiración. Figura insigne de la generación de intelectuales de 1914, compatibilizó su profesión médica con la pasión por el arte y la cultura, con una especial predilección por el greco al que dedicó una extraordinaria monografía, el greco y Toledo, que hemos querido incluir en la exposición. A pesar de esta inclinación grequiana y toledana, su aportación a la colección de su hija no fue ninguna de las obras originales que reunió del pintor griego, sino una originalísima pintura de Francisco de Goya. Se trata del llamado Garrotillo Lazarillo, una de las pocas obras del pintor de Fuente de Todos inspirada en la literatura clásica española. Zuluaga también trató a Alejandro Fernández Araoz, marido de Carmen, y de hecho el Banco de España conserva un espléndido retrato pintado por él en el tiempo que le correspondió la responsabilidad de ser gobernador del Banco de España durante la Segunda República. Y de hecho ya es al interés compartido por el matrimonio al que se debe la incorporación de las otras dos grandes obras de este tríptico español, como son el pequeño y delicioso San Francisco del Greco, en este caso sí la figura del greco, y por supuesto el retrato de Sor Jerónima de la Fuente de Diego Velázquez, una de las pocas obras del maestro sevillano en colecciones privadas. Cada una de estas obras representan, además de un género característico de la escuela española, la pintura religiosa, el retrato, la pintura costumbrista, unidas por un mismo sentido naturalista y antiacadémico que fascinó a la vanguardia artística europea moderna. Una genealogía moderna de la que da especialmente buena cuenta nuestro museo y por este motivo nos alegra especialmente ser la sede de la primera presentación pública conjunta de estas obras, cuya organización ha estado al cuidado de nuestro compañero José Luis Merino, conservador de arte antiguo del museo, a quien presentará el proyecto en la conferencia prevista a continuación. Por mi parte, no puedo más que agradecer la confianza y generosidad de la familia Fernández Araoz, con Carmen Fernández Araoz y Alejandro Fernández Araoz a la cabeza y agradeciéndoles muy especialmente también que hayan compartido esta jornada bilvaina con nosotros y de alguna manera también con ellos, por supuesto, a la Fundación Santander por hacer posible este homenaje a una mujer excepcional, como fue Carmen Marañón Fernández Araoz y con ella a una estirpe de excelencia de la cultura y el arte de nuestro país. A continuación y antes de que nuestro compañero José Luis Merino dicte su conferencia, le voy a ceder con muchísimo gusto la palabra a Alejandro Fernández Araoz Gómez de Acebo, al que hablará en nombre de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Autoridades, querido Miguel, señor comisario de la exposición, queridos amigos. Perdóneme que me pare aquí porque lo de amigas y amigues todavía no me acaba de salir. Me llamo Alejandro Fernández Araoz y me han pedido mis tías Carmen, Dolores y mi padre, que son los propietarios de esta colección, que les dirija unas palabras en representación de nuestra familia, cosa que hago con enorme satisfacción y con gran alegría. Hoy es un día grande por nuestra familia, para nuestra familia poder compartir esta colección hecha a lo largo de muchos años de mi abuela Carmen. Yo no les voy a hablar de los cuadros. Tenemos una magnífica presentación que hará el profesor Merino Gorós, pero a continuación de mi pequeña intervención. Y permítame que quizá comience con unas pinceladas biográficas de lo que fue mi abuela, lo que fue su vida, su trayectoria y qué le llevó a hacer esta estupenda colección. Era una mujer muy especial, muy inteligente, refinada, culta, elegante, con un sentido de la estética bárbaro. Y eso hizo de ella que fuera una persona singular, única, con una enorme bondad, una enorme humildad. Y eso, aunque no había nacido en Bilbao, nació en Donosti, que tampoco está mal. Pero, desde luego, sí hubo algo en su vida que le generó un orgullo discreto y modesto. Era esta modesta colección de cuadros que construyó a lo largo de su vida con mi abuelo Alejandro. Estudió filosofía y letras en los años 20. Imagínense lo que era el Paraninfo de Madrid en aquella época, años 20. Había sus dos grandes amigas en aquel curso. Prácticamente eran las únicas mujeres. Eran Soledad Ortega, hija de don José Ortega de Gasset. Carmen Ortueta, que luego contraría matrimonio con Xavier Zubiri, el director tantos años del Museo del Prado. Y luego también con Carmen Castro, que se casaría posteriormente con Javier Zubiri. Sus grandes amigas de la facultad. Paraninfo de la Universidad de Madrid, años 20. Creció y vivió, y esta es una clave fundamental para poder entender su trayectoria, bajo la sombra de un gigante. Perdóneme que lo diga con esas palabras, al que adoraba, que era su padre, el doctor Eurio Marañón. Así vivió esos años de los 20, de los 30, mientras maduraba, mientras era adolescente, rodeada de libros, rodeada de intelectuales, médicos, políticos. Les daré, por ejemplo, alguna anécdota. Ella siempre nos contaba que en el cigarral de Toledo de mi bisabuelo pudo presenciar en vivo y en directo cómo Federico García Lorca leía, por primera vez de un manuscrito, sus bodas de sangre. Conoció, por supuesto, al doctor Fleming, a don José Ortega, a sed, a Eugenio Dors. Por ahí pasaban políticos, médicos, intelectuales, toreros, como don José Belmonte y tantas otras figuras de nuestra cultura y de nuestro arte que pasaron por aquel cigarral. En enero del 30, al acabar la dictadura primorriorista, mi bisabuelo Marañón era uno de los principales referentes intelectuales de aquel momento. Era un hombre, yo creo, que respetado por la inmensa mayoría de los protagonistas de aquella época. Se convirtió en adalid, como ustedes saben, del movimiento republicano. Forma la agrupación al servicio de la República en el año 30 con don José Ortega de Gassetti y con Ramón Pérez de Ayala. Y esta fue una plataforma que en gran medida auspició la llegada de la Segunda República. En esta coyuntura es decisiva la reunión que celebraron en casa de mi bisabuelo el mismo 14 de abril, el conde Remanones y don Niceto Alcalá Zamora, donde se pactó la transición de la monarquía a la República y la salida de don Alfonso XIII de España. Mi abuela nos contaba siempre que ella ponía la oreja detrás de la puerta y oía como don Niceto con su fuerte acento cordobés repetía aquello del rey «Debe salir de España antes de que se ponga el sol». Imaginen ustedes haber presenciado esa conversación con la oreja pegada a la pared, esa conversación absolutamente histórica para la historia de España. En el 33 mi abuela se casa con un tío estupendo, que era mi abuelo Alejandro Faderadoz, un brillante abogado del Estado, hombre liberal, de talante y de ideas. Además, en el 33 fue designado gobernador del Banco de España, sucediendo a su gran amigo Alfredo Zabala, que había sido nombrado ministro de Hacienda en el gobierno de Alejandro Larrú. Y luego también era un hombre de negocios, presidió numerosas empresas como la papelera, como la Sociedad General Azucarera de España y el Banco Terceral de Comercio. Estando hoy en Bilbao, es absolutamente indispensable recordar la figura de un ilustre banquero y empresario bilbaíno, don José Aresti, quien le ofreció su primer puesto como empresario, al frente de la Asociación de Fabricantes de Papel. Y esto tuvo también su impacto en la cultura, porque en aquella época el papel era escasísimo, como era escasísimo todo en la posguerra, y gracias al puesto que ocupaba mi abuelo en la papelera, pudo facilitar que Javier Zubiri tuviera el papel necesario para editar su primer libro, Naturaleza, Historia y Dios, que dedicó a mi abuelo y naturalmente facilitó la amistad que había tenido mi abuela en la universidad con Carmen Castro, con su mujer. En el 36, mi bisabuelo Gregorio se ve obligado a marzar al exilio, a Francia, empujado por la presión, como decía un amuno, de los unos y de los otros, porque Nón Balder era el gran liberal y paradigmático representante de una tercera España, que solo quería la paz, el respeto y la convivencia y libertad para todos los españoles. Y eso no era posible. Permíteme que les diga nada más para ilustrar esta historia que el general Varela dijo públicamente que como cogiera a Marañón lo fusilaría inmediatamente, y por el otro lado, al segundo mítin que le llamaron las FAI para ir a dar una conferencia y se negó, el líder de las FAI en Madrid le dijo «Doctor Marañón, usted todavía no se ha enterado bien de esto, o está usted con nosotros o está usted en contra». Y a la semana siguiente se cogió un tren, se fue a Valencia, cogió un barco y se marchó a Francia, ensanguichado entre esas dos España imposibles. A finales de 1936 se marchan a Francia mis abuelos, Alejandro y Carmen, acompañados por sus dos hijas, mi tía Carmen que está aquí de pequeña, para tratar de acompañar a sus padres. Y recuerdo una extraordinaria fotografía que tenía mi abuela en su habitación, cogida de mi abuelo, de mis abuelos Marañón, con un sombrero estupendo, en la Place de l'Etoile, en París, y mientras tanto se veía a una división de la Wehrmacht, desfilando por los campos elisios. Años ciertamente difíciles y oscuros de guerra y de exilio. Mis abuelos permanecieron en París hasta finales del 37, cuando regresaron a España, para que mi padre pudiera nacer en este país, y nación de Gnosti también. Mi abuelo Alejandro retomó poco a poco sus cargos, en las diferentes empresas en las que estaba, e inspiró en buena medida la vida editorial y económica de mi bisabuelo, logrando un gran acuerdo con Espasa Calpe, para que se publicara toda su obra médica y literaria. Y por otra parte, mi abuela siguió con su compromiso con la cultura. Recuperó, junto con mi abuelo Alejandro, la reconstrucción del cigarral de menores Toledano, de mi bisabuelo, donde era su casa de fin de semana, donde escribió gran parte de su obra, que había quedado seriamente dañado en la guerra civil. Había una batería republicana en el cigarral, y entonces se bombardeaban desde Toledo, desde el Alcázar, y el pobre cigarral había quedado hecho una pena. Mi abuelo pudo financiar la reconstrucción, y a su regreso del exilio en Marañón, se lo agradeció con la dedicatoria impresa de su célebre libro, Antonio Pérez, en recuerdo a la reconstrucción del cigarral de menores. Desde el final de los 60, mis abuelos siguieron dedicados a la cultura, precisamente focalizados en Toledo, y disfrutaron y recuperaron un castillo maravilloso del siglo XI, que es el Palacio de Galeana, que les aconsejo que visiten, que es de mi padre y de sus hermanas, y estaremos encantados de darles la bienvenida a todos los que pasen por allí. Está junto a la estación del AVE, y es una auténtica joya, gracias al esfuerzo que hicieron mis abuelos. La implicación de mi abuela Carmen en la cultura no acabó allí, fue la fundadora y primera tesorera de la Asociación Hispania Nostra, que, como suele estar, tiene una dedicación y fue pionera en la defensa de nuestro patrimonio histórico-artístico. Y de los cuadros que se exponen hoy, don José Luis Merino nos presentará a continuación su magnífica conferencia, permítame que les dé dos anécdotas, sobre el Sor Jerónima, la monja. Fue adquirido por mis abuelos en el año 44, a sugerencia de don Francisco Sánchez Cantón, que era en la época subdirector del Museo del Prado. Las monjas del convento Santa Isabel en Toledo estaban muy necesitadas, el convento había quedado seriamente dañado durante la guerra civil, el tejado prácticamente estaba hundido, pasaban un frío tremendo, no tenían nada de nada, y tenían dos diegos de Velázquez, prácticamente idénticos. Nos lo contará ahora don José Luis Merino, porque la historia es fantástica, de esta monja llena de fuerza que se fue de misionera a Filipinas. El Prado compró el que a juicio de Sánchez Cantón era el primero, el primero que pintó el joven Diego Velázquez con 21 años, y le llamó a mi abuelo y le dijo, Alejandro, si tienes dinero, ¿por qué no te animas si se lo compras a las monjas? Te van a pedir una pasta, pero inténtalo. Y efectivamente, llegó un acuerdo con las monjas, les compró el cuadro y lo divertido fue que, en el momento que firmó y les pagó el dinero, subió al cuadro a la vaca del coche, lo envolvió en una maltaza morana de un Chrysler que tenía que funcionaba con gasógeno, y se lo llevó para Madrid. Imagínense, la monja envuelta en una maltaza morana en la vaca del coche de Toledo, Madrid. Y por eso, pues, en la familia le hemos considerado siempre un poco a Sor Jerónimo como una parienta. Y en cuanto al lazarillo de Tormes, al cuadro de Goya, el doctor Marañón tenía una gran amistad con el marqués de Amurrio, y además era su médico de cabecera y el de su esposa. Cuando ella cayó gravemente enferma, el doctor Marañón la atendió con gran dedicación y cariño. Y en testimonio de su agradecimiento al doctor, un día se presentó en su casa de la castellana el hijo del marqués, don Jaime Urquijo, que luego se casaría con mi tía Carmen, y le llevó un cuadro envuelto también en una manta. Y se lo entregó de parte de su padre a don Gregorio Marañón. Y era nada más y nada menos que el garrotillo, el lazarillo de Tormes. Termino ya reiterándoles mi agradecimiento por estar aquí, que disfruten ustedes muchísimo la colección, y desde luego reiterar una vez más a Miguel Zugaza y al Museo de Bellas Artes de Bilbao la generosidad por su acogida, por el interés en esta colección y por este magnífico acto de inauguración. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, Rachael León. Bueno, lo primero que tengo que decir es que para mí es un gran privilegio poder presentarles estas tres obras magníficas de un magnetismo y un atractivo muy poderoso que están reunidas por primera vez para que el público las pueda contemplar y tenemos la suerte de tenerlas aquí, en nuestro museo, en la sala M de Madre. Habría que ir al origen de todo, que es como ya venimos apuntando y a partir de la maravillosa semblanza familiar que nos ha hecho don Alejandro sobre el doctor Marañón y sobre su hija Carmen, pero tendríamos que acudir al origen de todo que es ciertamente el doctor Marañón a quien podemos ver aquí retratado por Ignacio Zuluaga en un retrato efectuado hacia 1919 junto con la obra que de toda su extensa colección contemplamos aquí, que es la primera obra que forma parte de este típtico aunque cronológicamente es la última como es el lazarillo de Tormes. Esta obra fue donada o fue transferida por el marqués de Amurrio a Ignacio Zuluaga de quien eran grandes amigos. Hay que poner como referencia siempre a Zuluaga como trasfondo artístico de toda esta relación familiar y todo este grupo de intelectuales que a comienzos del siglo XX él consideraba como sus amigos y que representó en este cuadro que nunca acabó que lo pintó entre 1920 y 1936 en el cual retrata, en el centro vemos al doctor Marañón quizás de los que están más acabados junto con otros intelectuales de la época como pueden ser Pablo Baroja, Pablo Uranga, perdón, Pío Baroja, Blasco Ibáñez, el propio Unamuno que estaba en Francia en ese momento está representado aquí con una pajarita porque era aficionado. Hay un retrato, existe un retrato de Solana de Unamuno en el que aparece también con las pajaritas y en definitiva vemos al propio Ignacio Zuluaga autorretratándose arriba a la izquierda emulando al propio Velázquez en Las Meninas. Viene a ser una composición muy semejante y como telón de fondo nos encontramos con el Apocalipsis del Greco que era una obra que ahora mismo está en el Metropolitán de Nueva York pero que formaba parte de la colección de Zuluaga. Este es un momento en el que está la crisis de la monarquía de Alfonso XIII que daría lugar a la dictadura de Primo de Rivera para terminar en la Segunda República finalmente con la dictadura del general Franco. Es un momento en el que tenemos este grupo de intelectuales que se ha venido a llamar la generación del XIV y entre los cuales el doctor Mayor fue una figura destacadísima. Lo cierto es que es muy bien conocido sus estudios sobre endocrinología que era el campo científico en el que él desarrollaba su profesión. Se dice que incluso fue uno de los pioneros de la gerontología pero tuvo una intensa labor ensayística. Uno a veces se pregunta cómo pudo darle tiempo a hacer tantas cosas y a practicar tantas disciplinas. Es una de las primeras personas que además de los primeros científicos que tuvo en cuenta la teoría psicoanalítica de Freud con la que no la compartía pero realmente fue de los introductores de las teorías de Freud. Y como ensayista nos ha dejado una serie de semblanzas de personajes históricos pero además los títulos de estos textos de estos ensayos son muy reveladores sobre su intención o sobre su modo de hacer y se viene diciendo que él analizaba estos personajes casi como realizando un diagnóstico clínico casi desde el punto de vista de la medicina y los títulos nos dan una idea muy interesante del tipo de enfoque. Por ejemplo, Amiel, un estudio sobre la timidez El conde duque de Olivares, la pasión de mandar Tiberio, historia de un resentimiento Don Juan, ensayos sobre el origen de su leyenda En la exposición, bueno, como ya se ha mencionado elogio y nostalgia de Toledo y en la exposición tenemos el greco y Toledo abierto precisamente por la página en la que vamos a ver que se reproduce el San Francisco del greco que tenemos en la exposición Es un documento que es muy interesante y complementario Aquí lo vemos retratado en un retrato de Sorolla dedicado también a él de 1920 y en otro de Wilfredo Lam Y aquí, junto con Benigno de la Vega en Clan el segundo marqués de la Vega en Clan Creador del Museo y Casa del Greco en Toledo con quien entabló amistad y que yo creo que es el responsable de la afición del doctor Marañón por el greco y el responsable de la colección que llegó a formar no solo del greco sino de otras obras de la época del siglo XIX Aquí, por ejemplo, tenemos una de las obras que le cedió el marqués Vega en Clan concretamente tres ángeles que podría ser un boceto o podría ser quizá un fragmento de una obra perdida se me ha ocurrido compararlo con nuestra enunciación del greco y vemos que tiene muchas semejanzas con uno de los grupos de ángeles lo hago con nuestra enunciación dado que es un cuadro que tenemos en la colección pero realmente si vemos a una de sus versiones del bautismo de Cristo vamos a encontrar que es una réplica exacta de esos ángeles es por esto por lo que podemos pensar que puede ser un fragmento de otro greco perdido También le regaló esta miniatura que es un retrato de Francisco de Pisa que mide tan solo 9 por 6 centímetros aquí la ven ustedes ampliadísima y que se atribuye al greco y que se supone que está pintada hacia 1600 el marqués de Begainclán la había conseguido en 1907 y se la regaló al doctor Marañón y finalmente el propio doctor incorporó a su colección de pintura del greco este maravilloso Cristo que se sale un poco en cuanto a colorido sobre todo del colorido que estamos acostumbrados a ver en el greco y es que se trata de una pintura al temple sobre tabla que está pintada muy prematuramente por decirlo de alguna manera hacia 1570-75 y es curioso como buceando en los archivos y en los fondos documentales nos vamos a encontrar con tres fotografías en blanco y negro del año 57 en la fototeca del Ministerio de Cultura en la cual se recogen estos tres cuadros y se indica que era propiedad del doctor Marañón se recogen con títulos variopintos en ocasiones como se recogen otros cuadros como por ejemplo este de Esquivel este retrato de Caballero aquí hemos hecho una labor documental cruzando información de la fototeca del Ministerio de Cultura pero también de documentos de la Junta de Cantuación durante durante la guerra cuando se bueno cuando muchas obras se sacaron de España para protegerlas muchas obras concretamente incluso del Museo del Prado tenemos unas imágenes maravillosas de archivo en las que vemos camiones sacando las obras embaladas también pues de una manera un poco precaria pues como se hacían las cosas en aquel momento por lo tanto no es muy de extrañar que Alejandro Fernández de Arauz se llevara del convento a Doña a Sor Jerónima envuelta en una envuelta en una manta y en la vaca de su coche es algo que no es nada chocante bien esta colección vamos a encontrar documentación de numerosas obras por ejemplo que pertenecieron al doctor Marañón como este retrato de señora de Vicente López o del arzobispo de Valencia Pedro García y Avella que luego posteriormente se ha sabido que representaba aquí aquí figuraba como retrato de obispo también un retrato de Espartero o un retrato de hombre de Roberto Domingo o una escena militar de Marcelino Unceta vamos a encontrar retratos femeninos como esta mujer con mantilla y la aldeana de Eduardo Chicharro vean que es pintura del XIX de principios del XX un poco pues lo que en ese momento se acostumbraba a coleccionar y a comprar una gitana de Julio Moisés unos campesinos de Fernando Álva de Sotomayor y este maravilloso retrato de mujer de Romero de Torres que además está dedicado al doctor Marañón vamos a encontrar también pequeños paisajes como este niño con patos de Navarro Llorenzo o este pequeño de Sorolla en la parte inferior de Casimiro Sainz paisajes de Pradilla por último de Gonzalo Bilbao en fin yo les estoy sacando aquí una una pequeña selección hay algunos dibujos porque revisando todo el inventario de todas las obras que salieron que recogió la Junta de Incautación encontramos infinidad de grabados de objetos de objetos de arte de pinturas de pinturas que simplemente se identifican como un paisaje entonces en cierto modo es difícil de reconstruir pero el número de obras es bastante elevado no se me ha ocurrido contarlas pero es un número muy elevado de obras nos hemos encontrado también con algunos dibujos de los hermanos Becker este concretamente es de Gustavo Adolfo que se titula El poeta y las musas junto con este atribuido seguramente de su hermano un hombre regando bueno se sabe que hicieron infinidad de dibujos los hermanos Becker caricaturescos sobre todo como crítica al gobierno de Isabel II y luego también este magnífico relieve que posteriormente se atribuido a Alonso Berruguete es un relieve en alabastro este episodio de la revolución de 1854 la Vicalvarada en la Puerta del Sol de Eugenio Lucas Velázquez y sobre todo una de estas obras a la izquierda la que perteneció al doctor Marañón las vitrinas y el visitante y a la derecha ambas obras son de Gurtiá de Solana y a la derecha las vitrinas la versión de la derecha es la que se conserva en el Reina Sofía que es ligeramente mayor de tamaño pero es una obra verdaderamente singular son obras de 1910 verdaderamente importantes dentro de la producción de Solana o este una monja de Sorolla que también está dedicado y curiosamente nos encontramos con esta fotografía que no es ni más ni menos que Goya curado por el doctor Arrieta y es una fotografía que no aparece como una obra de propiedad del doctor Marañón sino como un encargo la toma fotográfica aparece como un encargo del doctor Marañón probablemente motivado por el interés médico de este de este de este cuadro que recoge bueno pues la asistencia del doctor Arrieta durante la grave enfermedad de Goya en 1820 que es posiblemente tifus en el fondo vemos un grupo de mujeres que se han interpretado como las parcas y de abajo una inscripción que dice Goya agradecido a su amigo Arrieta por el acierto y esmero con que le salvó la vida en su aguda y peligrosa enfermedad padecida a finales del año 1819 a los 73 años de su edad le pintó en 1820 bueno prueba de los intereses artísticos y médicos del doctor Marañón y como no una fotografía de el lazarillo de Tormes que venía conociéndose también como el garrotillo este nombre de garrotillo proviene de la enfermedad de la amigdalitis que ocasionaba la difteria que ocasionaba una inflamación de las de las glándulas que podían o que en último término daba lugar al ahogo y de ahí garrotillo que hace referencia al garrote vil que es la muerte provocada por asfixia en definitiva nos encontramos con el doctor Gregorio Marañón entre cuya extensa colección de arte con esta faceta tan interesante del doctor contó con el lazarillo de Tormes de Goya que lega a su hija Carmen aquí vemos a Carmen en un retrato de Ignacio Zuluaga dedicado a Carmencita lo cual indica el grado de amistad y de relación de las familias y lo podemos ver además en la exposición hemos decidido traerlo presidiendo la exposición es un retrato verdaderamente delicioso se nos presenta a Carmen Marañón vestida a la moda y peinada a la moda de la época es inconfundible con un vestido tipo kimono que se llevaban mucho en esa época este cuadro está pintado en 1931 Carmen tenía 19 años la vemos aquí como digo vestida con un bonito collar de los que estaban muy de moda en aquella época que estaban fabricados con acetato con maquelita lo mismo que un broche posiblemente de coral al de dos años Carmen se contrajo matrimonio con Alejandro Fernández de Araoz que fue parlamentario durante la segunda república y fue gobernador del banco de España junto con Carmen junto con su marido reunieron las otras dos obras que forman parte de la exposición Sor Jerónima de la Fuente de Velázquez y el San Francisco del Greco y aquí podemos verlas en una fotografía que me han cedido sus familiares en la casa Fernández de Araoz Marañón y finalmente Carmen reunió este tríptico de obras maestras de la pintura española siempre orbitando como como nexo artístico como ya se ha ido diciendo Ignacio Zuluaga puesto que retrató a todos los miembros de la familia y puesto que tuvo una relación muy estrecha con ellas con ellos aquí podemos ver a Gregorio Marañón concretamente con Ramón Perderallala aquí con quien junto con Ortega y Gasset es con quienes fundarían ese mismo año el año en el que retrató o poco antes el año en el que fue retratada Carmen la agrupación del servicio de la república que era una agrupación que pretendía dar un soporte ideológico a la república formada por un grupo de intelectuales como lo eran es por esto que tenemos ahora la oportunidad de ver aquí como decía antes este tríptico estas tres obras magistrales que reúnen casi tres siglos tres estilos magníficos y primordiales en la historia del arte español como pueden ser manierismo barroco y neoclasicismo y ya enlazando con o comenzando con cada una de estas obras la más cronológicamente la más antigua sería el San Francisco del Greco es una obra no es de un gran tamaño mide 50 por 40 centímetros y en el reverso podemos leer que es lo que nos da la pista verdadera del origen de este cuadro este efigie de nuestro padre San Francisco la dejó a esta comunidad don Lucas de Montoña Uruñuela síndico que fue de ella por espacio de 40 años madres capuchinas de Toledo bueno yo he intentado buscar a este Lucas de Montoya la verdad es que no no he conseguido documentarlo yo creo que es una labor de investigación que habría que hacer el convento el convento de capuchinas es el que se conoce ahora mismo como el de la purísima concepción he ampliado aquí y he tratado un poco la imagen para que la puedan ustedes ver pero lo cierto es que este este cuadro ya salió del convento de este convento de capuchinas en 1927 para participar en la una exposición franciscana se denominó así que se celebró para celebrar el 700 aniversario de la muerte de San Francisco de la muerte de tal y como reza la introducción de nuestro seráfico San Francisco y efectivamente lo vamos a encontrar he resaltado aquí a la derecha en el índice de ilustraciones porque además va a aparecer ilustrado vamos a encontrar en primer lugar el San Francisco pero la sorpresa para mí fue mayúscula cuando además me encontré referenciada la sorgerónima de Velázquez que participó en la misma en la misma exposición claro lógicamente las clarisas son la la rama femenina de la orden de los franciscanos por tanto este es el motivo de que estuviera allí podría no haber estado como tantas otras obras pero estuvo participaron otras obras de San Francisco lo que se perdón del greco otros San Francisco del greco lo que se lo que se explica porque el greco produjo una cantidad ingente de obras representando al santo lo tenemos aquí incluso con el hermano León en varias de las versiones y curiosamente también anecdóticamente en esa misma exposición me he encontrado con este maravilloso Zurbarán al que en la fotografía se le pone el pie de foto de San Francisco Hamlet que perteneció a la colección Beruete y con nosotros hemos tenido en este museo recientemente porque de la colección Beruete pasó a la colección Valdés entonces de hecho ha estado también aquí este San Francisco lo utilizamos además como imagen de la exposición fue también una sorpresa bastante emocionante encontrar esta documentación de esta exposición franciscana que yo creo que revisándola a fondo puede dar muchas buenas sorpresas bueno como decía el greco representó en innumerables ocasiones a San Francisco en este momento del éxtasis en este momento de la estigmatización es un momento que en un periodo de tiempo muy corto el greco para dar desarrollo a todas esas versiones lo secciona casi en instantes nos vamos a encontrar al San Francisco en oración antes de la estigmatización mirando hacia la cruz nos vamos a encontrar a San Francisco con los brazos abiertos antes de la estigmatización pero mirando al cielo nos vamos a encontrar a San Francisco durante la estigmatización tenemos algún cuadro en el que los estigmas los recibe como unos hilos de sangre Cristo cuando aparece en estas representaciones se aparece a modo de serafín y por ahí de ahí esa manera de expresarse en el catálogo de exposición y de aludir al seráfico San Francisco precisamente aludiendo a esto vemos que toda esta producción la realizó el greco para satisfacer una demanda ingente de enorme que había en todos los conventos toledanos o por parte de todos o por parte de fieles adinerados toledanos siempre San Francisco se representa con una serie de atributos que pueden ir variando también conforme a las versiones por ejemplo suele siempre aparece con el con el sallón o con un hábito de una tela muy tosca en algunas ocasiones raídas en esta escena que tiene lugar en el monte Alberna además es una escena histórica que tuvo lugar en 1224 en una localidad italiana del valle de Casentino como digo suele aparecer vestido con el sallón suele aparecer también con un con un cordón anudado a la cintura que tiene tres nudos y que hacen referencia a los tres votos de los franciscanos como son pobreza oración y castidad en este en esta versión no aparece pero lo cierto es que este santo encarnaba como ningún otro los valores de penitencia propugnados por la contrarreforma es por esto por lo que este santo se representó en tantas ocasiones era un digamos un elemento propagandístico para la contrarreforma muy importante y muy eficiente puesto que todos los fieles estaban acostumbrados a traducir muy bien toda la iconografía que hoy se nos escapa pero que en aquel momento era muy conocida de modo que cuando vemos a San Francisco como en este caso dirigiendo su mirada al cielo el fiel en aquel momento ya sabía que estaba a punto de recibir los los estigmas se me ha ocurrido compararlo con una obra de la colección del museo de bellas artes que traigo a colación porque la verdad es que tengo que reconocer que yo tengo debilidad por este por este cuadro me parece un cuadro magnífico me parece un cuadro muy importante de la colección un cuadro que hemos estudiado a fondo y bueno se me ha ocurrido aunque son cuadros sobre todo de formatos diferentes se me ha ocurrido ponernos en relación puesto que ambos tienen una relación una relación estilística y técnica muy próxima y que recoge todos los rasgos más característicos por los que conocemos muy bien a Greco y por los que cuando nos aproximamos físicamente a una obra del Greco y la vemos muy de cerca o incluso la podemos estudiar con los medios técnicos de que disponemos simplemente con unas macrofotografías vamos a distinguir una serie de rasgos técnicos que son inconfundibles y esto hace que las versiones de primera mano del Greco se diferencien de una forma bastante sencilla con respecto a las de los seguidores quizá más difícilmente con respecto a obras de intervención del taller las dimensiones son muy son muy diferentes aquí los presento presento ambos cuadros aproximadamente escalados el alto y el ancho es aproximadamente la mitad en el caso del San Francisco que tenemos invitado pero podemos hacer como digo una aproximación casi no sé si se va a distinguir con la suficiente nitidez en esta pantalla pero sí que podemos aproximarnos casi como haciendo unas macrofotografías o unas fotografías de detalle en las cuales vamos a poder ver estos rasgos a los que yo hago referencia por ejemplo el Greco siempre toma como punto de partida preparaciones coloreadas en esta época utiliza unas preparaciones de color rojo no sé si se distingue que a menudo quedan a la vista es un recurso que utiliza para dar calidez al corrido general y para dar unidad a toda la obra no es una cuestión de descuido es una cuestión de técnica y de expresividad esto lo vamos a encontrar en muchas áreas del San Francisco que tenemos invitado por ejemplo aquí no sé si se distingue vamos a encontrar también como después del modelado los últimos toques con una laca de color rojo los aplica al final en los mismos lugares como pueden ser la nariz la boca y los ojos son unos toques muy sutiles de un color rojo transparente que parecen muy naturales pero uno se tiene que fijar muy bien porque están aplicados con una sutileza siempre increíble la misma textura del pelo de los pelos de la barba hecha con unas con unos pinceles muy finos insisto en la diferencia de escalas tiene unos un trazado y una caligrafía que es idéntica que es sumamente característica vamos a irnos por ejemplo a un detalle de las manos y yo lo que me he permitido es a la versión del museo de bellas artes darle la vuelta para que se pueda comparar como están resultas de una forma completamente idéntica no solo en el dibujo que es algo relativamente fácil de reproducir sino en la técnica es decir las pinceladas por ejemplo para los últimos brillos para los últimos brillos de las uñas o todo el contorneo realizado alrededor de los dedos alrededor de la mano para reforzar el efecto de relieve y de claroscuro y esto es un retoque que el greco hacía siempre al final es decir técnicamente partía como mandaban los cánones de las sombras iba aplicando una sucesión de capas de color para ir iluminando pero en último término reforzaba las sombras de esta forma tan característica redibujando todo el contorno de modo que lograba así un efecto muy expresivo y un efecto de relieve sumamente interesante y sumamente veraz a pesar del dibujo tan estilizado y tan especial del greco que no es precisamente un dibujo naturalista otro detalle del sallón en el san francisco de bilbao a la izquierda debido a la escala vemos que utiliza pinceles pero es que casi se puede distinguir el ancho de los pinceles por la pincelada porque está aplicada con una soltura y una frescura increíble pero con una pincelada muy extendida va como entretejiendo y va como trazando la textura del tejido lo hace de forma parecida en el san francisco que tenemos como invitado únicamente que utiliza pinceles mucho más finos pero técnicamente está resuelto de la misma manera vamos a ver una serie de toques por ejemplo en estas zonas para las texturas de los bordes que están hechos de una manera muy característica y resueltos de una manera singular y única y todas esas últimas pinceladas de pintura de color gris oscuro negro que refuerza la textura el efecto de textura casi táctil del tejido vemos aquí perfectamente lo que comentaba al principio como hay áreas en las que se ha dejado la preparación de color rojo sin pintar esto da una impresionante frescura en algunas ocasiones puede producir un efecto de inacabado pero es algo que es completamente voluntario en la técnica de este artista y tenemos aquí la como no la la calavera con el cristo que son también están resueltas también de una forma completamente afina salvando las distancias del tamaño fíjense por ejemplo la el trazado entre las piernas del cristo como es semejante para diferenciarlas este cristo está pintado y está resuelto húmedo sobre húmedo es decir modela y construye hasta el final con la pintura siempre fresca probablemente es de los últimos detalles del cuadro que realizó y vemos precisamente que por eso se repite técnicamente y que ambos están pintados de la misma manera y resueltos con los mismos recursos lo mismo vamos a ver que este en la parte superior del brazo está también reforzado como comentaba antes con unos tonos más oscuros y vemos que también nos vamos a encontrar con zonas sin pintar de la preparación aquí se ven claramente en nuestro San Francisco en esta área no tanto y aquí tenemos la calavera en este caso he girado el San Francisco invitado lo he girado me he tomado la libertad de girar la calavera para poderlas comparar y ver como son prácticamente idénticas y como están resueltas técnicamente y construidas casi de la misma manera hay que recordar como Antonio Palomino en su tratado el Museo Pictórico y Escala Óptica escrito entre 1715 y 1724 que es un documento sobre todos los pintores españoles anteriores importantísimo habla en términos sumamente despectivos del greco es decir es un pintor al que considera en sus palabras extravagante y ridículo dice de él que tiene un colorido desabrido y un dibujo descoyuntado bueno en cierto modo si podemos reconocer que el colorido del greco en algunos cuadros es un colorido muy sobrio y muy austero y bueno con respecto al dibujo pues una palabra que lo puede si podríamos utilizar realmente la palabra de descoyuntado pero es precisamente yo creo por todo esto lo que convierte al greco a un pintor absolutamente expresionista en su época y por eso solo siglos después ha sido correctamente entendido y puesto en su lugar y lo cierto es que el propio el propio Palomino terminó reconociendo que y digo textualmente lo que hizo bien ninguno lo hizo mejor y lo que hizo mal ninguno lo hizo peor e incluso llega a decir que nadie como el greco plasmó también a San Francisco es decir que después de bueno toda esa sarta de perlas menospreciándolo no le queda más remedio que reconocer que como pintor de San Francisco será magnífico y como decía de la de la rama femenina franciscana tenemos a Sor Jerónima a la venerable madre Sor Jerónima de la fuente que Velázquez representó en 1620 este cuadro es una de las tres versiones que realizó una de las cuales se conserva como ya se ha mencionado en el museo del Prado hay otra versión en una colección particular pero que es puede ser un cuadro que esté cortado porque es de medio cuerpo o quizá en algún momento se ha apuntado que podría haber sido una versión preliminar o un boceto pero en cualquier caso todas se hicieron para el convento de Clarisas de Santa Isabel de Toledo aquí en esta inscripción que es apócrifa se explica muy bien y me voy a permitir leerla la tengo aquí transcrita porque quizá no se distinga bien pero es muy interesante y dice este es verdadero retrato de la madre doña Jerónima de la Fuente religiosa del convento de Santa Isabel de los Reyes de Toledo fundadora y primera abadesa del convento de Santa Clara de la Concepción de la primera regla de la ciudad de Manila en Filipinas salió a esta fundación de edad 66 años martes 28 de abril de 1620 años salieron de este convento en su compañía la madre Ana de Cristo y la madre Leonor de San Francisco religiosas y la hermana Juana de San Antonio novicia todas personas de importancia para tan alta obra todas personas muy importantes pero verdad que verdaderamente era importante y la que se mereció el retrato fue Sor Jerónima como podemos ver Sor Jerónima nació en Toledo el 9 de mayo de 1555 e ingresó como novicia con 14 años en el convento de Santa Isabel de los Reyes y fue a Filipinas en 1620 para fundar como bien dice bien ha dicho esta leyenda el primer convento de de su orden en Manila murió 10 años después partió con 65 años y para que nos hagamos una idea el viaje embarcó en Cádiz y el viaje duró un año y dos meses una idea con 65 años y en aquellas circunstancias lo que pudo ser ese viaje y la determinación tan firme que que bueno que queda tan patente y tan clara en este propio retrato Sor Jerónima perteneció a una distinguida familia toledana su padre fue jurista y se cree que estaba emparentado con Rodrigo de la Fuente aquí en el greco que vemos lo vemos representado por el greco precisamente por el greco a la derecha y además es un médico al que Cervantes en la Ilustra Fregona menciona diciendo que es el médico más famoso de Toledo también se discute si pudo ser si el retratado no era este pariente de Sor Jerónima sino Luis de Mercado Médico de Cámara de Felipe II pero bueno la historia está ahí salieron bueno como decía en una comitiva el 28 de julio de 1620 hicieron escala como diríamos ahora en Sevilla rumbo al puerto de Cádiz donde permaneció dos meses y es allí donde Velázquez realizó los tres retratos era una persona además dicen las crónicas muy venerada y en ese momento acudieron muchísimos visitantes a conocerla esto nos da una idea del prestigio que este tipo de personas podían tener en esa época hay que decir que en este momento ya se ha mencionado Velázquez solo tenía 21 años es increíble pero había alcanzado una madurez artística excepcional en este momento está el estilo digamos que impera bueno se había formado con Francisco Herrera el viejo estuvo muy poco tiempo con él porque parece ser que Francisco Herrera tenía un carácter durísimo imposible y luego pasó como aprendiz con Francisco Pacheco y bueno parece ser que el propio Francisco Pacheco en un viaje que había hecho al convento anteriormente recomendó a su alumno aventajado como posible retratista de Sor Jerónima este encargo realmente yo creo fue muy importante para el greco porque era jovencísimo y sin embargo la trascendencia que podía tener dado el carisma de Sor Jerónima pues bueno verdaderamente podía tener una trascendencia luego en su carrera como decía es un cuadro que es absolutamente claroscurista está resuelto además con una paleta cromática muy sobria pero además con una economía de medios todavía increíble ya que prácticamente utiliza pigmentos de tierra son cuadros ambos que están muy bien estudiados desde el punto de vista técnico y bueno técnicamente hay una serie de diferencias técnicas importantes en ambos cuadros pero quizá es importante reseñar en la utilización casi exclusiva de tierras incluso para las carnaciones utiliza muy pocos pigmentos rojos una ligera proporción de vermellón un poco más en el cuadro que tenemos invitado con respecto al cuadro del Prado aquí vemos una serie de inscripciones que me parece también interesante constatar sobre todo uno de los aspectos más curiosos es el el modo en el que tiene de empuñar el crucifijo como si se tratara de un arma pero lo lo cierto es que estas leyendas que están escritas en el cuadro también nos dan una idea de la firmeza de voluntad en una de ellas tenemos bonum est prestolaricum silentio bueno es esperar en silencio la salvación haciendo alusión también al voto de silencio y otra de las inscripciones dice estaré satisfecha cuando él sea glorificado esto nos da una idea muy clara de cuál era la misión para la que esta persona se sentía destinada y ciertamente Velázquez se inspira en una serie de grabados que circulaban y que representaban al padre Francisco Jerónimo Simón un párroco valenciano que bueno que se intentó canonizar sin éxito pero que también fue enormemente popular prueba de ello el gran número de retratos de bueno de escaso valor artístico o de menor valor artístico e incluso de grabados entonces aquí vemos en este primer grabado que se inspira en Rivalta a la izquierda justo un iconográficamente el modelo que siguió Velázquez para resolver el retrato de Sor Jerónima a la derecha otra de las representaciones y también se pudo inspirar en esta escultura de San Ignacio de Loyola realizada por Juan Martínez Montañez y policromada por Francisco Pacheco que no olvidemos que era el que fue el maestro de Velázquez y vemos que la actitud es idéntica con respecto al Cristo el modelo de Cristo es un modelo que se reprodujo también en diversos materiales yo he conseguido este de una época posterior pero muy interesante en plata y es un modelo de Cristo que en último se encuentran muchas referencias a estos Cristos pero parece ser que en último término deriva de un modelo de Durero que se transmitió a través de grabados me parece interesante reseñarlo y se dice que Francisco Pacheco tenía un Cristo de estos y pudo ser el que Velázquez utilizó como modelo para representar el cuadro y precisamente el Cristo es la la diferencia más reseñable con respecto a la obra conservada en el Museo del Prado en la que el Cristo está vuelto hacia Sor Jerónima y sin embargo en la versión que nos ocupa está vuelto hacia el espectador es como si hubiera decidido cambiarlo de posición estas obras curiosamente habían estado atribuidas a Luis Tristán es decir hasta que salieron del convento precisamente para ir a la famosa exposición ahora famosa exposición franciscana pues se venían atribuyendo a a Luis Tristán para esa exposición se realizaría algún tipo de limpieza puesto que ya vieron en ese momento la firma y así lo vemos en el catálogo lo vemos ya y además podemos distinguir sabemos que es la del Prado precisamente por la posición del crucifijo pero ocurre que en una intervención de pues muy desafortunada en la que se pensó que esa esa cartela que se que se empertea en el fondo que es en cierto modo es un tanto anacrónica porque porque bueno ya no no se utilizaba ese tipo de ese tipo de leyendas plasmadas así se pensó que que no era original que era apócrifa y se tomó la decisión bueno las decisiones que se tomaban a principios del siglo de eliminarla entonces la 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 versión del Prado no conserva no conserva este este detalle que es importante y que es original ciertamente bueno como ya se ha mencionado entró en la colección de Fernández Araoz en 1944 por recomendación de Sánchez Cantón que eligió la versión para el Prado porque él pensó que era la primera versión lo que unánimemente se puede reconocer es que que ambas versiones son exclusivamente de mano de Velázquez que ambas las realizó Velázquez al 100% bueno aquí nuevamente en este detalle blandiendo la cruz y podemos ver la filacteria borrada en el en la versión del Museo del Prado aquí un detalle más próximo de la cruz que como decía está modelado con un fuerte claro oscuro y realmente con un efecto de escultura muy patente y muy logrado como decía estas obras están muy bien estudiadas desde el punto de vista técnico ya en 1988 se hicieron una serie de radiografías de reflectografías infrarrojas de estudios químicos en fin toda la batería de pruebas que ya desde hace muchos años se vienen poniendo en práctica para conocer desde el interior las obras de arte y por ejemplo sí que hay una serie de diferencias técnicas los soportes en las telas son diferentes la versión del Prado es lo que llamamos un mantelillo es un tipo de tela que produce con el tipo de ligamento produce un entramado que hace unos dibujos en este caso concreto de rombos es una tela que utilizaba mucho el greco también y sin embargo el lienzo de la que nos ocupa es un tipo tipo tafetán es un lienzo de ligamento simple la preparación también es diferente la preparación de la obra del Museo del Prado es de tierra de Sevilla es de lo que se ha dado a llamar tierra de Sevilla que es la tierra de las orillas del Guadalquivir que se utilizaba como preparación y que tiene una estructura y una composición muy característica la utilizaban mucho los pintores sevillanos y por eso es muy bien conocida sin embargo la segunda versión vemos que tiene dos estratos diferenciados uno de un color más amarillo más amarillo más blanco más claro y luego una imprimación de un color a base de tierras más rojiza y coincide este tipo de preparación con unos retratos que realizó Velázquez algo posteriores como son este de Felipe IV que acabo de mostrar o este del infante Don Carlos cronológicamente son inmediatamente posteriores y otra de las diferencias que comentaba es la la menor proporción de vermellón en la versión del Prado porque solo se han detectado trazas en el caso de las carnaciones que es un pigmento muy recurrente para resolver los tonos de la piel la densidad radiográfica es también algo diferente vemos que la imagen de la izquierda la imagen de la radiografía es muy definida y es algo más difusa en la imagen de la derecha cosa que yo creo que tiene mucho que ver también con la composición de la preparación que suele influir de forma importante incluso con el tipo de tejido se dice se viene diciendo que en la segunda versión la técnica es más directa y un detalle que es muy diferenciador y es como el contorno de Sor Jerónima en la versión del Prado se ve como con un halo blanco y esto es un redibujado con un material con una alta densidad radiográfica como es el blanco de plomo se ve que repasó el contorno de la figura para redefinirla y finalmente lo cubrió con el color de fondo de la preparación esto es apreciable solo en la radiografía no se puede ver al natural y sin embargo en la segunda versión es algo que no lo podemos detectar en cualquier caso haciendo un recorrido sobre la caligrafía y sobre la pincelada verdaderamente son dos obras que están resueltas de una forma absolutamente idéntica sería vamos un despropósito plantear que pueda haber una intervención ajena en lo que se considera la segunda versión el modelado como decía que realiza Velázquez es casi escultórico del rostro yo creo que esto lo podemos apreciar si nos aproximamos en este tipo de fotografías a gran escala y además no 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 hace ninguna concesión no en ningún momento dulcifica la expresión de la mujer ni hace alguna alusión a su feminidad pero lo que sí es cierto es que logra proyectar esa fortaleza y esa firmeza de carácter que llevó a esta persona a una misión tan trascendental y refleja por eso se suele decir que muestra una prodigiosa verdad porque refleja de una forma magistral esa intensidad psicológica que impulsó a esta persona a ese cometido fíjense en esa mirada que no nos mira a nosotros no mira a quien le está retratando sino que es una mirada hacia la lejanía está yo me la imagino pensando en la misión que tenía que cumplir que cumplir y en todo el trabajo que tenía por delante para lo que ella se sentía verdaderamente destinada yo creo que es un retrato absolutamente increíble por todo esto pero tenemos que avanzar ahora un poco más y igual además me estoy alargando avanzar en el tiempo para llegar al lazarillo de Tornés esta obra además tiene una historia interesantísima como la mayoría del arte antiguo que cambia numerosas veces de manos esta obra le correspondió al hijo de Goya Javier Goya en herencia al morir su madre y además aparece en el inventario de bienes que realizaron en 1812 aparece con el número x25 aludiendo la x aludiendo a Javier aludiendo a Javier todos los cuadros de Goya que tienen esta inscripción algunos posiblemente la hayan perdido pasaron a manos de Javier Goya el hijo de Goya se la vendió a Luis Felipe de Orleans al rey de Francia a través del barón Taylor en 1836 y pasó a formar parte de su colección de la extensa colección de casi 400 casi 400 obras de pintura española que además se expuso en el museo del Louvre pero son una serie de obras que bueno que cuando el rey fue destronado se dispersaron concretamente el lazario de Tormes se vendió en Cristis en 1853 por la modesta suma de 10 libras y lo compró bien a colación la galería Colnagui que precisamente está ahora un poco en el candelero puesto que es la que está gestionando todas las operaciones con el supuesto caravaggio que bueno que ha salido a la venta recientemente en España tiene gracia encontrarnos a Colnagui ya que ya sabíamos que operaba pero en relación con este cuadro después la compró el duque de Montpersir hijo de Luis Philippe que lo legó al abogado familiar en 1867 y nuevamente en 1902 aparece en otra colección en la colección Magó que la vendió en Burdeos en 1923 y fue adquirida por el primer marqués de Amurrio a quien vemos aquí retratado nuevamente por Zulaga hay una curiosa anécdota además con respecto a este retrato y es que parece ser que la tarifa de Zulaga por retratarle que eran 90.000 pesetas le parecía muy elevada y entonces habló con el doctor Marañón y parece que bueno entre todos ajustaron un poco el precio la cuestión es que quizá también por esto Zulaga conocía el el lazarillo de Tormes como vamos a ver aquí encontramos como en registros de la junta de incautación encontramos como salió de España para protegerlo salió de España y se fue a Ginebra con un buen número de obras del Museo del Prado luego tenemos por los recibos de entrega sabemos que en 1944 volvió a manos del Marqués de Amurrio que lo cedió finalmente al doctor Marañón pero es muy curioso constatar como en este listado yo no sé si se aprecia aparece aparece por eso sabemos y sabemos que perteneció al Marqués de Amurrio aparece reseñada la obra con las medidas que tiene pero con el nombre de Sacamuelas un nombre que también recibió este cuadro que me parece también muy interesante puesto que sí que podría ser representar a un dentista de la época y curiosamente el propio Zuluaga en su archivo personal tenía también una fotografía de este cuadro toda esta labor documental la verdad es que me ha ayudado muchísimo Javier Novo mi compañero Javier Novo puesto que como ustedes saben comisario recientemente la exposición sobre Ignacio Zuluaga y realmente tiene una información documental increíble que nos ha venido muy bien además en esta ocasión y que ha venido muy casualmente pero ha venido muy relacionada con todo lo que estamos hablando por tanto también había una vinculación entre estos tres personajes bueno como decía antes aquí un detalle de la inscripción X25 que alude a la obra que heredó Javier al inventario de 1812 y a la obra que heredó Javier Javier Goya en ese momento estaba valorado en 100 reales luego vendría a conocerse como decía antes como el garrotillo posiblemente bautizado por el doctor Marañez en una interpretación médica del cuadro y aquí en el catálogo de la exposición en el Louvre de la exposición de obras de Luis Philippe y además este catálogo también nos da una información muy importante y es que el cuadro aparece reseñado con otras medidas concretamente aparece como unas medidas de 161 por 105 centímetros frente a las 102 por 83 y es que todo parece indicar que este cuadro en algún momento fue cortado mi primera impresión al ver este cuadro siempre me pareció que había un desequilibrio compositivo puesto que teníamos mucho fondo en la parte superior y además las piernas de los personajes aparecen cortadas efectivamente puede tratarse un cuadro que en algún momento se cortó originalmente podría tener estas medidas que además encajan con un grupo de obras que Goya pinta en la misma época que tienen que tienen también un cierto contenido de crítica social como son por ejemplo estas Majas en un balcón o Maja y Celestina o Las viejas son todos cuadros datados entre 1810 y 12 tienen otro rasgo en común todos estos cuadros y es que Goya para hacer estos cuadros reutiliza pinturas antiguas de otros pintores la recicla estamos en un momento durante la guerra de la independencia en el que la crisis es terrible y Goya echa mano de este tipo de material para poder pintar entonces vemos que he conseguido una mala fotografía de una radiografía de la obra y se ve yo aquí he señalado para que tengan la referencia por si no se distingue bien la cara esta sería la cara del mendigo y aquí la cara del niño y el cuerpo del niño y se ven en medio de lo que anteriormente fue un bodegón entonces lo que he hecho ha sido darle la vuelta para que se pueda ver mejor y vemos aquí un grupo de flores aquí vemos unos recipientes no sé si se distingue bien otras flores es decir reutiliza aquí un jarrón también con flores reutiliza un bodegón que posiblemente era un bodegón del siglo XVII había que seguir estudiando bueno los tejidos etcétera no he encontrado más documentación técnica sobre esta obra y aquí vemos por ejemplo en Maja y Celestina y Majas en un balcón como hace exactamente lo mismo y nos vamos a encontrar unas escenas muy elaboradas con un personaje central con infinidad de personajes o de elementos que rodean algunos vegetales fíjense aquí he puesto la correspondencia de las caras para que las localicen las caras de los personajes y aquí las viejas donde hace exactamente lo mismo he ubicado aquí también la cara porque en este tipo de imágenes igual es un poco difícil de distinguir y curiosamente hay un grupo de grabados que son unas alegorías de los cuatro elementos de Adrian Collar que tienen una afinidad temática y plástica con estas obras entonces probablemente tendríamos aquí tres elementos perdido el cuarto elemento que utilizó que pasaría por las manos de Goya que utilizó para realizar estas composiciones es puesto porque también en alguna literatura he encontrado que a la Fabio de Tormes se alude a él como a los cuatro elementos es que deriva de esto deriva de la interpretación de estas radiografías esta sería la que yo creo que se distingue que hace alusión al aire yo creo que es la que mejor se distingue que es en la que está pintada la Celestina Goya no es no es la primera vez que que representa tampoco este tipo de personajes grotescos los vamos a ver en los en los caprichos tampoco es la primera vez que representa a un ciego esta escena recoge una escena de la literatura española más universal como es el lazario de toro que es el episodio en el que el niño roba y se come la longaniza que el ciego al que asistía estaba estaba cocinando entonces el ciego pues para comprobar si se la había comido o no ante la negativa del niño pues huele el aliento le abre la boca con los dedos y el niño finalmente devuelve la longaniza le devuelve la longaniza en el sentido más amplio de la palabra si se ha establecido una cierta correspondencia con estos grabados por ejemplo de los caprichos que son realmente muy grotescos y muy críticos yo por mi parte considero que si es un personaje bastante grotesco bastante bueno feo el rostro es feo pero yo entiendo que si que lo trata con una cierta piedad a mi no me parece que sea una expresión tan cruel como la propia novela califica como la propia novela describe a este al ciego magistralmente además como decía no es la primera vez que trata a un ciego con su lazarillo sino que ya lo tenemos en uno de los cartones para tapices en una versión idealizada es un ciego tocando la guitarra asistido por su lazarillo vemos que no tiene nada que ver las dos versiones y si nos damos cuenta cuando versiona al lazarillo de tormes o versiona a esta maja con celestina se está basando en dos novelas de la literatura española que era muy conocida a nivel popular es decir se está haciendo está hablando a la gente de algo que conoce muy bien es además toda una crítica social en el caso del lazarillo es una crítica a la y en el caso de la celestina a la utilización de las personas por parte de las personas en el caso del lazarillo a la utilización de los niños al maltrato de los niños yo también he querido ver una una interpretación que me parece muy interesante de un bueno estas interpretaciones son totalmente vigentes y son perfectamente válidas en la actualidad y que derivan de la clarivencia de 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 Goya pero aquí vemos también las celestinas en los en otros en otros grabados de los caprichos sin embargo yo lo que creo también interpretar es una alusión a la crueldad de los franceses en durante la ocupación en España y voy a ir un poco hacia atrás porque podemos ver aquí en las ascuas creo que simboliza de alguna manera al pueblo español invadido por los franceses aquí en las ascuas que es donde donde el ciego estaba cocinando la longaniza y yo creo que de alguna manera Goya hilaba muy fino como algunas de las viejas de sus de sus caprichos y yo creo que nos hablaba de muchas cosas en este cuadro que es verdaderamente excepcional en su producción utiliza una paleta bituminosa de colores pardos luego a transmitir una cierta atmósfera de turbidez un ambiente un interior siniestro pero además maneja el color y la pincelada con una libertad ya sorprendente es una pincelada que yo les invito a que vean estos cuadros de cerca si los vigilantes de sala se lo permiten porque realmente son una delicia técnica este momento este momento que recoge que recoge Goya es en el que el niño está poniendo los ojos casi en blanco es justo el instante en el que el niño va a tener una arcada y va a devolver al ciego yo creo que esto lo recoge de una manera absolutamente excepcional y única como era Goya bueno yo les invito a que disfruten de estos cuadros que tenemos la oportunidad de tener reunidos en nuestro museo y luego lo cual es un gran privilegio muchísimas gracias aplausos 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 aplausos